Hoy vamos a hablar de cómo TikTok Shop podría ayudarte a monetizar tu contenido si eres, por ejemplo, un creador de contenidos o un influenciador. Te voy a explicar paso a paso qué es el TikTok Shop y cómo está revolucionando la nueva forma de vender online y cómo dentro de esa revolución los creadores de contenido se están beneficiando de ganar comisiones y monetizar su audiencia que tienen dentro de esta plataforma. Hoy vamos a hablar de TikTok Shop. Hace pocos meses, en realidad, se lanza dentro de los Estados Unidos TikTok Shop. Para contarte con detalle qué es TikTok Shop, es básicamente una forma que en los videos de contenido o en los live vas a poder ver una etiqueta que dice Shop, que es comprar. Muy parecido al Instagram Shopping Tag, del cual ya hemos hablado en este video. En ese botoncito das clic y se va a ir al lugar donde vas a poder comprar un producto. Por ejemplo, un maquillaje. Entonces, un creador de contenidos hace un video y le pone el botoncito de Shop y lo redirecciona a que pueda comprar ese artículo. ¿Cuál es lo nuevo de esta forma de trabajar de TikTok? Diferente a otras plataformas como Instagram. Es que cuando trabajamos con el Instagram Shopping, Instagram nos pedía de requerimiento sí o sí de que nosotros teníamos que tener un e-commerce. Es decir, que si yo quería vender un producto, entonces yo tenía que tener un e-commerce en Shopify o en WooCommerce o en alguna plataforma online para poder redireccionar. Y dentro de esto, Facebook, el dueño de Instagram, Meta, me tenía que aprobar. Entonces era como un poquito no tan fácil para un emprendedor poder vender un producto online. ¿Qué pasa ahora? Entra a TikTok Shop y quita esto y dice, ¿sabes qué? Porque no necesitas redireccionar a ningún lado afuera, no necesitas tener e-commerce, sino que lo puedes redireccionar aquí mismo. Y el cliente, dependiendo del país en que se encuentre, va a poder hacer la compra dentro de TikTok. Es decir, quiero este maquillaje, este labial. Yo como cliente le doy clic, pongo la tarjeta y a través de TikTok se hace todo ese proceso. ¿Por qué revoluciona esta forma? Pues básicamente porque incluye en la mitad un nuevo actor. Hasta aquí el TikTok Shop vendría a ser la marca que quiere vender un producto, que crea su tienda online. Ya sabemos que sin necesidad de tener un e-commerce, la puede crear directamente en la plataforma de TikTok. Y el cliente que compra el producto. El cliente se le facilita la vida porque va a comprar ahí mismo. ¿Cuál es el tercer actor, el nuevo actor que está incluyendo TikTok? En la mitad, el creador de contenidos. ¿Y por qué dices esto, Ligia? Pues bueno, con esa nueva forma de trabajar, TikTok une vendedor con cliente a través del creador de contenidos. El vendedor puede estipular una comisión para el creador de contenidos por ayudarlo a vender su producto. En este mismo ejemplo, nosotros somos la marca dueña de una marca de maquillaje y le decimos a los creadores, ¿Sabes qué? Mira, te voy a dar el 30% por cada unidad que venda. El creador sale a hacer sus videos, a hablar de su comunidad. Puede ser un video, puede ser un live, puede ser diferentes tipos de contenido. Y lo que se va a encargar es de darle click, como que agregar dentro de su video ese producto. Y cada vez que se ve una venta del cliente, el 70% irá a la marca y el 30% al creador. Directamente ahí. Es decir, que yo como creador puedo escoger el producto que más me guste en función de la comunidad que yo tengo. Es decir, si yo salgo hablando tal vez de negocios digitales, si yo salgo hablando de alguna plataforma, perfecto, se match con la audiencia que me sigue. Entonces me voy a beneficiar de poder comisionar por ese producto. Ese producto yo como creador de contenidos puedo agarrarlo de todo el shop, de todos los productos que hay a disponibilidad de que yo pueda hacer videos. Esto es un poquito parecido al contenido UGC, por decirlo de alguna manera, que lo ha agregado aquí TikTok. O incluso podría yo mismo promover mis propios productos si así lo quiero. Pero en cualquier sentido aquí, el gran beneficiado es el creador de contenidos. Así que esto es súper interesante. Claro, no está abierto a todos los países. Está abierto hoy por hoy en los Estados Unidos. Pero te quiero enseñar en la pantalla todo lo que ha salido. Esto recién lo han agregado. En realidad sale desde el 30 de septiembre en los Estados Unidos. Tienes que tú ser aprobado y todo este tema, los documentos legales. Lo vamos a ver desde la página de TikTok para que tú sepas dónde tienes que ir a revisar. Pero si te encuentras en los Estados Unidos y tienes una comunidad, puedes comenzar a monetizar de esta manera. Esto está recién empezando. Así que te invito a que veas detalle por detalle. Y lo más importante, te quedes en el canal porque vamos a hacer una lista de reproducción de monetización en TikTok para que tú vayas aprendiendo paso a paso cómo tú puedes hacer. Y quiero que te saques de la cabeza que necesitas muchos seguidores en TikTok para poder tener. No necesariamente lo vamos a revisar. Así que si este contenido te gusta, dale una manito arriba. Recuerda que es gratis. Y de esta manera me ayudas a que esta plataforma muestre más mis videos donde les estoy enseñando cómo pueden monetizar a través de sus comunidades, de sus marcas personales y de toda esa audiencia que tienen dentro de TikTok. Así que nos vamos a la pantalla. Mira, estamos aquí en la página, en la parte de abajo te dejo el enlace de esta página donde tú vas a poder ver toda la información de TikTok Shop. Y lo primero que te dice es que te tienes que registrar, obviamente en tu cuenta. Si nos damos cuenta, estos son los países que estarían activados. Yo estoy en los Estados Unidos, pero hay otros para que lo puedas ver. Esta información solamente está disponible en inglés por el momento. Así que te la voy a ir traduciendo. Entonces entras a tu cuenta y si estás en los Estados Unidos vas a poder entrar. ¿Qué es lo que te dice? Que básicamente estos cuatro tipos de lugares vas a poder vender tus productos. Por ejemplo, el primero es un live. Antes de hacer el live, tú tienes que dejar seteado. Mira, en este video voy a hablar de este maquillaje, este labial, este delineador, etc. Para que cuando comiences a hacer el live y estés hablando de los productos en la parte de abajo, al cliente le aparezcan los productos que tú estás utilizando. Esto es buenísimo para creadores de contenido maquilladoras, para... Inclusive he visto gente que hace manualidades. Entonces todos los productos de las manualidades lo vas a poder tener ahí y tú vas a poder comisionar. Esto es un contenido live. El segundo es un contenido de video normal de TikTok en el cual lo mismo. Haces tu video de TikTok y como que agarras ese producto que quieres tú promocionar como creador y ayudar a vender. Y por el cual tú vas a ganar una comisión. Luego también tienes el shop page. Que es básicamente en tu perfil de TikTok, tú vas a poder ir armando un catálogo de productos. Es decir, estos son los productos que a mí me gustan. Entonces la persona cuando vaya a tu cuenta va a encontrar esos productos. Esto va a aplicar, bien sea que tú seas el dueño de la marca. Entonces tienes todos los catálogos de tu producto. O también va a aplicar si eres creador. Porque puedes poner una lista de catálogos. Que sea, estos son los que yo me maquillo. Estos son mis tratamientos de cuidado de pelo. No sé. Todas las listas tú las vas a poder ir armando. Y si se dan ventas gracias a esto, tú vas a comisionar. Y el último es el shop tag. Que es básicamente que tú agarres dentro de todo el contenido del shop. De las ventas en general del cliente y coloques tus productos. Este de aquí es como más si te tomas una foto. O sea, es como el que menos veo con respecto al tema del creador. Pero bueno, lo podría hacer. Por ejemplo, aquí está tomándose una foto. Y agarra el shop, agarra el producto que te quiere poner. O sea, es otra forma de poder hacerlo. Pero estos serían los cuatro formatos. Aquí te habla de cómo va a funcionar. De que estamos hablando de que se han generado en 60 días. No sé cuántos millones de dólares. Que ya hay gente, un millón de dólares. Que ya hay gente trabajando. De este tipo de contenido se han generado más de 100 millones de vistas. O sea, en realidad lo que te está diciendo es que esto es una forma muy interesante a ti como creador para hacerlo. Así que es súper interesante aquí cómo lo vas a poder utilizar. Y lo que vamos a hablar en este primer video es cómo tú te conviertes en un TikTok shop. Hay dos TikTok shop. El seller, que es el vendedor. Y el TikTok shop creator. Que en este caso nosotros los creadores de contenido somos los TikTok shop que voy a ir. O sea, somos los creadores. Porque asumiría que no tenemos una marca. Un creador también podría ser los dos. Significa que si yo no tengo una marca, productos míos, puedo venderlos de otro. O si yo soy un creador y tras eso tengo mi propio catálogo de productos. Bueno, también puedo ser los dos. O sea, básicamente lo vas a poder hacer. Entonces aquí tenemos cómo funciona. Que te tienes que loguear con un número de teléfono de aquí de Estados Unidos o de los países que utilizamos. Completas la aplicación y ellos te van a dar la información. Es importante que sepas que para poder hacerlo necesitas tener un documento de identificación. Y esto es muy importante porque mucha gente me dice, ay, pero yo estoy en tal país. Pero puedo poner que mi cuenta es Estados Unidos. No, porque más abajito aquí te dice en las preguntas, las típicas preguntas de esta información. Te dice que se pueden aplicar personas o empresas. En el caso de personas te van a pedir una identificación que es el pasaporte americano, la licencia americana. O algo del gobierno que tenga tu foto. Entonces necesitas esa información y los cuatro últimos dígitos de tu SSN o de tu IT. Entonces tienes que estar en los Estados Unidos. Si eres una empresa te van a pedir otros requerimientos como el Employee Identification Number, que es un numerito que tienen las empresas. Entonces te vas a poder registrar. Te van a pedir también, mira, una dirección, tu fecha de cumpleaños. Porque todo esto es como es de impuestos. Entonces toda esta información se cruza. Entonces si tú pones un nombre con una dirección que no hace, ahí va, no va a hacer sentido. Entonces tiene que ser súper bien hechito en los países que tú puedes hacer. Así que yo sé que probablemente vas a decir, ¿y cuándo va a estar para tal país? No lo sé, porque normalmente esto comienza siempre en ciertos países. Estados Unidos son de los primeros, todas las plataformas. Así que no te podría decir en Latinoamérica. Pero si tienes una empresa, tal vez aún estando en otro país podrías hacerlo. Porque aquí dice que podrías aplicar como empresa. Así que bueno, aquí está la más información. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún requerimiento específico para vender? No. ¿Qué productos puedes hacer? Una vez que estés aprobado, puedes vender cualquier producto listado. Aquí está el TikTok Shop en la guía. Y puedes venderlo sin ningún problema. O puedes promover estos productos en tu e-commerce. Y te dice, ¿yo puedo conectar mi e-commerce store en TikTok Shop? O sea, ¿yo como creador lo puedo también conectar? Y te dice, sí, sí puedes. Si tú también tienes un e-commerce y tú quieres como promover tus propios productos, lo vas a poder hacer dentro del TikTok Shop. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Vamos a ir haciendo esta serie de videos. Pero aquí en la parte de abajo vamos a encontrar esta dirección que se llama sellerusaccounttiktok.com. Te vas a registrar. Es decir, ¿qué es registrarse? Loggearse en tu cuenta de Instagram. Y vamos a verificar si te va a aparecer esa opción. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo puede porque tienes que ser creador. Así que ahí te lo dejo para que le saques el máximo provecho. Espero que este video te haya gustado. Si ves, hemos revisado paso a paso lo que necesitas saber. ¿Dónde van a estar los videos? ¿Qué tipo de contenidos? ¿Cómo puedes agarrarlo? Y todo lo que necesitas a nivel 1 de requisitos. Luego va a venir una serie de videos dentro del canal. En el cual vamos a ir haciendo todo este viaje juntos. Igual como lo hicimos en la monetización de Instagram. Lo estamos haciendo en monetización de otras plataformas. De Instagram, de TikTok. Donde te voy enseñando todo este proceso. Así que si quieres ir aprendiendo, quédate en este canal. Porque TikTok Shop va a revolucionar la forma en que vendemos. O sea, realmente le tiemblan las piernas a Amazon. Le tiemblan las piernas a Walmart. Le tiemblan las piernas a cualquier plataforma que está vendiendo. Porque si ellos no se meten a esta ola. Va a quedar muy atrás. Probablemente ya habías visto este Shop. Pero no entendías cómo funciona. Así que espero que este video te haya sacado toda esta explicación paso a paso. Así que seguiremos con contenido de esto en el canal. Quédate aquí viendo. Como me gusta decir a mí. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!